¡Gracias! Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se hace el impulso Ya, ya me estoy ajustando más de lo normal Todo mi sentido va pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro ¡Despacito! Quiero enfilar tu cuerpo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo ¡Despacito! Quiero disfrutarte a veces despacito Sin no partes de tu laberinto Y cierro mi cuerpo todos los manuscritos ¡Súpe, súpe, súpe, súpe! ¡Pero me dañe tu pelo! ¡Quiero hacerme un ritmo! ¡Quiero enseñar a mi boca! ¡Lugar favorito! ¡Favorito, favorito, pide! ¡Pero me voy a pasar! ¡Tú sobre este peligro! ¡Hasta provocar tus gritos! ¡Yo te olvides que pedirle amor! ¡Si te pido un beso, ve dámelo! ¡Yo sé que estás pensando! ¡Que vos te pido intentándolo! ¡Mam, que te va a fijarlo! ¡Sabe que tu corazón conmigo te hace bam bam! ¡Sabe que esa vela está buscando! ¡Requema! ¡Sabe que esa vela está buscando! ¡Te pido que te pido! ¡Pero que te pido! ¡Quiero que me encontro, amor! ¡A ti te gabe! ¡Yo no tengo pisa! ¡Yo me quiero dar el viaje! ¡De vez ser morento! ¡De vez ser salvaje! ¡Pasito a pasito! ¡Suave, suavecillo! ¡Yo ando pegando! ¡Poquito a poquito! ¡Cuando tú me besas! ¡Con esa despreza! ¡Yo caigo en malicia! ¡Con mi tren y cabeza! ¡Pasito a pasito! ¡Sabe, suavecito! ¡Yo ando pegando! ¡Poquito a poquito! ¡Y es que esa vela está es un golpecabeza! ¡Pero para mostrarlo aquí tengo la pieza! ¡Muy despacito! ¡Quiero decirle tu cuerpo despacito! ¡Deja que te diga cosas al oído! ¡Para que te acuerdes si no estás conmigo! ¡Oh! ¡Despacito! ¡Quiero casarte a veces despacito! ¡Increto a la pared de ser un laberinto! ¡Todo vuelvo a no escrito! ¡Sube, suave! ¡Sube, suave! ¡Que no quiere ganar tu pelo! ¡Quiero ser tu ritmo! ¡Quiero enseñarte a mi boca! ¡Tu lugar favorito! Todo amorizo, amorizo y siempre Hay que descubrir pasar tu wurden de peligro No vas a provocar a tu escrito Déjame ver tu amigo Cuanté despacito Vamos a seguir un bloqueo en Puerto Rico Hasta que las flotas cre vurte y vurte y vurte Lo conciない Cuoco明 testaus Si papas y yo tuve suavecito pantagomumilating ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!